Soñamos un espacio único. Soñamos un lugar donde recibir los mejores eventos. Soñamos un lugar donde la familia pampeana pueda disfrutar de los espectáculos más importantes. Y cumplimos. Autódromo Provincia de La Pampa. Cumplimos un año y más de 300.000 personas ya lo disfrutaron. Vivimos las máximas categorías automovilísticas a nivel nacional y provincial. Vivimos el evento emprendedor más importante de la provincia. Vivimos el atletismo y el ciclismo de elite. Por eso festejamos. Por haber cumplido. Por haber hecho realidad un sueño. Autódromo Provincia de La Pampa. Un escenario único. Para eventos únicos. Festejamos un año junto a vos.